Noto mi corazon, me latido mi corazon en plan Tengo el corazon asi Un pape un pape un pape ¿A donde lo llevo? ¿A donde lo llevo? A la papelera Es que nunca habéis tenido un sueño Muy bueno mis chicos bienvenidos de nuevo a los momentos de Riii Y aqui estamos de nuevo con Slender y con Souks Hola Y vamos a enseñarle como se juega Bueno, hemos hecho una partida de prueba para enseñarle Pero quiero decir, bien 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 Porque aun no lo tiene bien bien claro ¿No? No, no mucho No mucho, te explicas fatal No porque me ha tocado el lente y no vea Es que le tocó el lente nada mas empezar chicos Y no tenia mucha idea de como iba Si esta escuchando una musica y me estoy rayando a ver si va a salir el copy, vale? ¿Es del juego? No, es como una radio, no se va a sacarse de ahi Aquí arriba hay una Vale, a ver si nos toca Ciudadanos A mi me toca Ciudadanos y a ti? Creo que tambien Te sale en blanco no? Si Vale, pues te vienes conmigo y asi genial Vamos a intentar Ven nunca Vale, con la F Corre Creo que hago la F Espérate, no te curas A ver Sin la caza Vale, con el shift, con el shift corre Pero Hola Ay, me han quitado Con el shift corre Pero, ehhh Se le gasta la barra eh Y luego se te Recompone Eh Te he perdido Mira, una hoja Mira, pero Pero tu sabes donde estan de memoria o te la ponen en un mapa Ven, ven, ven Sígueme Como, como las encuentras? Mira, esto es un generador Si 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 le das Bueno, ya le va a dar este Si le das, eh, hace que aparezca una hoja por ahi Que estaba como escondida Oye ¿Qué? Una vez Ah A ver ¿Qué? ¡Socorro! A la F, para correr ¿Por qué? Porque me ha pegado ese tucho ahí, la que es la pantalla que hemos usado Este es el ayudante de Slender ¿Pero es una persona? Que juega online Eh, claro, claro Uno de nosotros Que le ha tocado a mano Dios, me cago Que tucho No veo nada ¿Cómo se pone la... 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 la interna? A la F A la F Ah, vale Vale, pero no la mantengas encendida todo el rato Mira, aquí hay una, cógela Uy A ver Uh Muy bien Ala, ya has colaborado, falta una solo Me siento tontito ¿Por qué? No sé, se ve cómela No sé, no te lo he dicho en plan... No, tú me has entendido, da igual, da igual Está lloviendo Tenemos una tormenta aquí Tengo frío, Epi ¡Ay, Dios! ¡Ah! Mira, estáis ya que parro Danger Pone Danger Uy, 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 que está por aquí, está por aquí, está por aquí A ver, algo rojo, algo rojo, algo rojo La han cogido, la han cogido todas ¡Es bueno! Ya está, han cogido las ocho páginas Fierta, fierta Fierta Es que somos unos pros, es que... Es que somos unos pros, es que... Cuando juegas este juego en directo, tío, no es tan rápido, eh Esto porque nosotros somos unos pros, Epi, que tú no lo sabes Claro que sí, claro, claro Es que digo tontería Encima lo dudaba, eh O sea Pero si me toca el Lender, ya sabes El que más ha corrido... Tú has corrido un poquito más que yo ¿Eso es bueno o malo? ¿Eh? ¿Eso es bueno o malo? Eh... Bueno, bueno Ni fue ni para, ¿no? No, no, es bueno A ver El que más ha corrido es el que más... El Lender ha ido a por él Pero tú has corrido un poquito más que yo Me acabas de... Dejar en el suelo tumbado Vale, ya está Me ha dado una patada, ¿o qué voladora? Me ha dado una patada ¡Una patada! ¡Una patada! Espérate Ah, no Pensaba que ya ha empezado Pensaba que ya ha empezado Estoy nerviosa porque pensaba que ya ha empezado Tienes que hacer antes de empezar ¿Eh? We are the champions Aquí, eh... eso... eso no pega mucho Es que... ¿Cómo te troleo, tío? Me deja de bailar en plan, vale, vale Creo que... soy el Lender Soy el Lender ¿Eso es el Lender? Me está vacilando Te lo prometo Epi Epi No puede ser Soy... Voy a por ti Ay, Dios Lo peto rojo es lo malo Por mí no, eh Se me ha petado No, no, se me había petado en un momento Me estaba dando la gas, wey Si buscan a ti, dalo ¡No! No Me está dando la gas el juego, what? ¿En serio? Uh, Epi Voy a por ti A ver, va Epi No Epi No, 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 no Es que está muy fuerte Es que está muy fuerte Es que está, está Que no lo tengo viendo Era Epi No ¿Por qué no te metes a... ¿Por qué no te metes a pillarte? Porque... No paro de vacilarte Ah, ah ¡Muere! ¡Muere! ¿Te cuido? Si, no Me he escapado He spameado el espacio y me he escapado No, no, ya lo tengo ¡No! Es que me falta nada de vida, jope Epi Que nooo Me todo el rato si no me enfoco Epi Voy a por ti Epi Nooo No la dejo ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Se paja, eh! ¿Ha muerto? ¡La he matado! ¡La he matado! ¡La he matado! ¡Ja, ja, ja! Eres un focuchero, que lo sepa Los malvados como ellos no se deben reír Nunca A ver, te voy a espetear Te faltan... Falta que te cojan solamente dos páginas Así que yo que tú me empiezo a dar prisa Supone que tienes que matar a todo el mundo ¡Bum! ¡Bum! Por eso no es bueno ir a por uno Porque si no, no vas a ganar nunca ¡Aaah! ¿Pero tú tenías que ir a por ti? No Era un focuchero Chicos, por cierto, tengo que decirles que no puse el croma Porque como esto es un juego de miedo Pues quería hacerlo un poquito así Con la luz un poco apagada Me he puesto solo una de frente Y claro, con el croma La luz... Con la luz un poco apagada Como que el croma no... No lo pilla bien Porque no pilla bien los tonos verdes Entonces lo he quitado Y nada, así mejor Por si lo veis raro eso, sin croma La mate Me quedan dos Me quedan dos No sé, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, ¿qué te han cogido una notita? ¿Sólo falta una? No Mira, ¿por qué le salta? No sé, no sé En Minecraft hay más rápido que salta Uy, ¿qué escapa de ti? Hola, crack Hola, crack Hola ¿No? Te estoy viendo como la haces Hola Hola, y si esa sí fue buena Igual te es justo enfrente Pues ya puedes La acabo de coquer ¡No! ¡Una! ¡Una! ¡Una te ganó! Pero la jugaba bien para hacer mi primera vez, ¿eh? ¡Hola! Kuki, kawaii Que está por aquí con nosotros Un saludito Tío, he pillado al mundo A ver, ¿quién ha corrido más? Yo seguro Ah, pues no 1225 Solo Bueno, porque yo, claro Solo estaba huyendo de ti No corría en plan Un saludito también para Lulu37 Que está por aquí diciendo hola Bellota mi bebé What? ¿Cómo he dicho que se llama? Bellota de mi bebé ¿Se llama esta? Ahí vamos a votar el mapa Ahí vamos a votar el mapa Coge igual No sé, la verdad Vamos a llevar la contraria Va, hold ¿Hold? A ver, hold, 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 hold ¿No está? No, 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 no No me aparece Nosotros dos Ah, contraria da igual Voy a llevar la contraria Todo el mundo va de otro Pero el otro será muy chulo Y ahora Uy, 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 uy 3 El otro tiene que ser muy chulo Porque vota todo el mundo el mismo Venga, va Al siguiente Sí, pero porque se sabrán el mapa de memoria Quizá Venga, va Puede Al final me fui al otro lado Tú también, ¿no? Sí, sí, te has seguido Por cierto, ¿te das cuenta de que no tengo a mi mono? ¿No tienes tu mono, Amelio? ¿Dónde está? ¡Es verdad! Es que... Te lo has quitado y se te olvidó ponértelo No, que se puso mal y todo tuve yo veterinario Ay, pobrecillo ¿Y qué le pasó? ¿Enfermedad al mono? No, se come una... Una fruta en mal estado ¿Un... ¿Un... ¿Un banano? Un plátano? Exacto Ay, por favor Mira que yo soy de Canarias y hay muchos plátanos y... Yo lo aviso, eh Son muy tóxicos cuando están malos Pues mi mono está en la residencia Ya volverá ¿Está en la residencia? Sí, porque es muy pijo ¿Un anciano? No, de... De... De malito ¿De monos, malitos? Sí Por cierto, el Lenderman es suscrito porque nos va a matar En plan, en el tapo eso detrás tuya En plan... Ay... Vaya por mí, tío Pero qué foco es este, tío No me dejes mal Se me ha laggeado Porque ha venido el Lenderman y me hace... Cuando el Lenderman te hace que... Te dé... Te laguea, que sí Sí Pero no porque te laguea el ordenador, sino porque es así, ¿no? Sí, 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 sí No sé... Yo creo que no es porque sea así, eh Ay... Ay, 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 que me he cagado, tío Es que cada vez que se me cae un poquito... Hay que bajar, hay que bajar, han desactivado una puerta de estas, seguro A ver, a ver, a ver, a ver... Hostia ¡Epi! ¡Epi! ¡Me queda nada de mí, dame! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Aquí, me quedo aquí Hasta que se me repone el shift Eso es un truco, eh Te pegas a la pared... A oscura Para que no te pueda coger Y luego coges el shift y lo apretas a tope Para correr Shhh, quédate, calla, para que no te pille Está detrás, seguro, tío Me noto que está detrás, eh Tengo el shift ya, eh Me voy ¡Ay, se fue! ¡Se fue! Yo, es que no tengo nada de vida, eh Noto mi corazón, me he latido mi corazón en plan... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Me lo vea, tío! Me he pegado un susto que he saltado, eh Sí, me pilló Bellota es mi bebé La que dije antes es mi fan La del nombre así ¿Ah, sí? Y tú ahí diciendo cosas gracias a ver su nombre Esta fue... Ahora te enseñan dónde estaban las que no encontraba Que era una Dice, sí... Kuki e Kawaii Qué risa, tío Yupi... ¿Y quién era? El Slender ¡Mira, mira! Bellota no es como muy chiquitita, muy pequeña, mira Es más pequeña que nosotros ¿Por qué? Como yo, ¿no? No, más pequeña Ah, no, es verdad, es verdad Qué buena, ¿no? Porque hay tipos de cuerpos que te puedes comprar en robos ¡Cómprate un cuerpo así, por favor! ¿Sí? Está suelo, mira Porque soy chiquitita, ¿no? Nooo Al lado de ti Bueno, pero... Estaría suelo también En realidad estaría guay, pero es que... No sé si es que lo hizo a lo mejor por la constitución, eh A lo mejor es por la constitución que lo hizo así Es que está seguro, está gracioso Sí, 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 sí Venga, va, si eso me lo pillo Si no es muy caro Ahora vale dos mil millones de robos Ahora vale dos mil millones de robos Soy ciudadana Eh, tú eres gafes Tú no te va a tocar... Enderman, de hecho, el... Enderman, ¿no? ¿Cómo se dice? Es la última, eh? Es la última, ¿eh? No me va a tocar ya ¿Por qué esta es la última? Eh, que digo que eres muy gafes para esto Nooo Yo soy muy gafes, yo soy muy gafes ¡Ay! ¿Estaba ahí? Joder, porque siempre van detrás mía ¡Ay! ¡Ay, qué era eso! Por eso, por eso he visto un monstruo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha pasado! 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 ¡Ay! ¡Que venga por mí todos, tío! ¡Qué foco es este! He pasado miedo, de verdad Yo también, yo también Entran, de seguir el cronómetro ese de... ¡¿Esto no te pago?! ¿Cómo se llama el cronómetro ese del corazón? Del... del miedo Pulsómetro Eso, eso necesitamos nosotros para chavoy Es para cualquier cosa Eh, un generador ... ... Esto y... Americanos Yo también No lo vayas a desactivar, no se puede ¿Te imaginas que se pudieran desactivar? Pa' putear He encontrado otra, otra página, dos ya ¿Pero tú que irás a la pelea o qué? Porque la gente aquí se vuelve loca, se pierde Y no encuentran otras páginas Yo, yo estoy loca y me pierdo Te veo, te veo, por fin Uy, me da la fe, ¿otra página? ¿Estás detrás tuya? Ya lo sé Me está persiguiendo porque llevo tres páginas ya Epi, mire para atrás No, por si acaso que tengo ahí ¿Yo? ¿Qué soy yo? ¿Y si está el otro? Ah, no, estás tú ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí detrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he cargado, me he cargado! ¡Ay, me he escapado! ¡Ay! ¡Ay, me he escapado! Y otra vez me ha cogido Hostia, 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 qué presión, tío, no puedo ¿Y eso yo qué hago? ¡Corre! 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 ¿Estás muerta? Sí, me acaba de matar, claro, me la encuentro todo yo ¡Venga, te despedeo! Fuh, malo, ¿eh? A ver... ¿Por qué no se hace nada? ¡Look away! ¿Eso qué? ¡Eh, que viene por mí! No, 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 no... ¡Venga, te veo, te veo! ¡Vale, te, 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 te! Espérate, te voy a decir dónde está el Lenderman, ¿vale? Te va a ayudar ¡Viene, viene, 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 he visto una cara! ¡No! ¡No, no, está detrás de... ¿Cookie kawaii? ¿De una chupitana? ¿Y por qué me ha salido un montón de suche y blan? ¡Bum, bum, 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 bum! Eso porque estará el... El amigo del Lenderman Tampoco me gusta ¿Y tú no encuentras papeles? No, 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 sí, el amigo del Lenderman, ¿eh? Está confundado ahí los dos ¡Ah! ¡Ahora hay dos malos, está el Lenderman y el amigo del Lenderman! ¡Ah! ¡Un papé, un papé, un papé! ¿A dónde lo llevo? Nada, ya está, ya lo has cogido, ahora tienes que buscar otro ¡Ah! ¿Cuántos papeles? ¡A la papelera! ¿Cuántos papeles son? ¡E, ocho! ¿Ves arriba? Te pone cinco de ocho ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Y ciudadanos, qué quedan? ¿Habéis visto arriba? ¡Uno de ocho, solo quedas tú! ¿Soy yo? ¡Ah! ¡Habéis visto un papé! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Veo un montón de caras, veo un montón de caras! ¿Qué dices? Pero corre hacia la página para cogerla ¡Me he perdido! ¡Es si no te van a matar! ¡A la derecha! ¡Todo recto! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Para que no te cojan! ¡Ahí! Y... ¡Vete a la izquierda! ¡Detrás! ¡Noooo! ¡Esto es impresionante! Tengo... ¡Pobrecito! ¡Mira, vi una página al lado de ti! ¡Lo ves de tu cuerpo! ¡Para una vez que encuentro un papel! ¡Ay, pobrecillo! No pasa nada, acabamos así. A la próxima esperemos que puedas conseguirlo. ¿Tú crees que lo conseguirás? ¡Yo todo, Georgi! ¡Mira, dónde estaban las otras! ¡Help me! ¡Follow! ¡Follow! ¡Eh, ya está ahí! ¡No lo decimos nosotros! ¡Follow, follow, follow, follow! ¡Follow, follow, chicos! ¡Tenéis que darle like a este vídeo! ¡Y dejad vuestro like! ¡Otra vez! ¡Y suscribiros! ¡Y suscribiros! ¡Vuestro follow! ¡Venga, va! ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Tú bien! ¡Dejad vuestro follow y... ¡Y suscribiros! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Están poniendo música! ¡Y me van a saltar el copyright! ¡Ven aquí! ¡Y nada, chicos! ¡Con el vídeo de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Para más, ya sabéis! ¡Dejad vuestro like gigantesco, como he dicho! ¡Y suscribiros ahí abajo, donde lo veis! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! Os dejaré, por cierto, el canal de shows ahí abajo, en el canal de descripción... En la caja de descripción Y al final del vídeo, en sugeridos ahora mismo ¡Un besito enorme! ¡Un abracito! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! Recuerda, puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram Y no lo olvides, déjate hacer like y suscríbete